Como ya sabéis, hemos estado presentando dos temas sobre lo que estáis viendo en pantalla. Hoy va a ser la continuación, pero con algo distinto. Vamos a mostrar algunas de las noticias. No vamos a entrar en cifras de muertos y están atacando concretamente en un lugar, etc. Sino noticias que están alrededor de toda esta temática que van, ya lo veréis, a sorprendernos y a encajar piezas del puzle. Pero después vamos a tener una pequeña sección por parte de nuestro hermano Pastor Antonio, que es sumamente interesante. Breve, pero intensa. Y después pasaremos al coloquio. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos con esta serie de noticias. Hoy le hemos puesto el título Israel en las profecías del fin. Ya sabéis que está habiendo mucha polémica al respecto. Lo que está aconteciendo tiene que ver o no tiene que ver con las profecías que hay en la Biblia sobre Israel. Pues de eso vamos a tratar hoy. Pero antes empezamos por esta tanda de noticias que ya os digo que hay unas cuantas. En portada, evidentemente, tercer templo y vacas alazanas. Si no habéis visto los dos temas anteriores, ya los podéis empezar a mirar porque os cuadrará todo cuando veáis esto. Empezamos desde el 18 de septiembre hasta nuestros días. Repaso de noticias. Oficiales israelíes neutralizan. Cuando dicen neutralizan, quiere decir que lo abaten. A un terrorista que intentó acuchillarlos cerca de Jerusalén. Fijaos que esto es anterior al conflicto bélico. Pero en una situación que se va dando continuamente. Pero mírate esto. 20 de septiembre. Paraguay traslada su embajada a Jerusalén e Israel anuncia que reabre su misión en Asunción. Una vez más, lo interesante. Embajadas se están abriendo en Jerusalén. No en Tel Aviv. En Jerusalén. Para reivindicar Jerusalén como la capital de Israel. Por toda su historia. 20 de septiembre. Israel ataca con un dron suicida a terroristas palestinos en Jenin. En Samaria. La República Democrática del Congo mudará su embajada a Jerusalén. ¿Creéis que esto está pasando porque sí? 24 de septiembre. Fuerzas de paz de la ONU intervienen en un incidente fronterizo entre el Líbano e Israel. Todo esto previo a la guerra. 24 de septiembre. Dos terroristas palestinos abatidos. Un soldado israelí herido durante un operativo en Cisjordania. Esto prácticamente a diario. 27 de septiembre. Cinco muertos en un tiroteo en el norte del país. 30 de septiembre. Terrorista palestino abatido durante un ataque en Cisjordania. Ya veis que la tensión no cesa. 6 de octubre. Neutralizan a un terrorista palestino luego de un ataque contra una familia israelí. Cuatro palestinos mueren por fuego israelí en nuevos actos de violencia en Cisjordania. Y aquí, mirad qué noticia. Día 9 de octubre. El origen de Hamas. El grupo terrorista forjado contra los judíos. Israel existirá hasta que el islam lo destruya. Vaya frases, ¿eh? Bueno, pues esto no es todo. Jamás, a mi pesar, es una creación de Israel. Esta noticia, desde luego, es para tener en cuenta. El grupo recibió el apoyo activo de Tel Aviv durante su creación para usarlo contra la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como la OLP, bajo el mismo supuesto que llevó a Washington a apoyar a los islamistas radicales que luchaban en Afganistán contra las tropas de Moscú. Mira por dónde generan grupos armados para conseguir unos ciertos objetivos que después se les rebotan. Extraño. Estado Islámico y Al-Qaeda monopolizan con sus filiales el terrorismo mundial. Pero mirad también, el Sahel africano desbanca Oriente Próximo como principal campo de batalla. Esto era el día 10. Ahora Israel bombardea a Siria en respuesta a ataques. ¿Había empezado ya el conflicto bélico? Bueno, pues sigamos viendo. Erdogan advierte que el portaaviones de Estados Unidos va a perpetrar graves masacres en Gaza. Y lo dice Erdogan, el presidente de Turquía. Mirad qué llega a decir. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este martes el despliegue en el mar Mediterráneo del portaaviones U. Gerald Ford, enviado por Estados Unidos a Israel, y ha advertido de que el buque de guerra se utilizará para perpetrar graves masacres contra los palestinos y destruir la franja de Gaza. ¿Os suena algún texto bíblico donde dicen que se va a destruir Gaza? Luego lo veremos en el coloquio. ¿Qué hace un portaaviones de Estados Unidos en Israel? Comenzará a perpetrar graves masacres ahí, atacando y destruyendo Gaza, declaró el mandatario turco en una rueda de prensa. ¿Os suena de algo? ¿Tropas de Estados Unidos por Israel? ¿Algún texto bíblico al respecto? Bueno, también lo comentaremos después. Después, Erdogan también se pronunció en contra del bloqueo total de la franja de Gaza por parte de Israel, calificándolo como una violación de los derechos humanos. Actualmente no hay suministro de agua a Gaza. ¿Qué pasa con los derechos humanos? No hay electricidad, no la suministran. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Fijaos que Turquía se está posicionando. Y bueno, y así van siguiendo. Y desde luego para nada bueno. ¿Falló la inteligencia israelí en el ataque de Hamas? Le correspondía al Mossad saber qué estaba haciendo Irán y qué intenciones tenía. Cuesta creer que no hayan podido detectar un ataque tan orquestado, dice el general de brigada Sánchez Tapia. Bueno, son militares los que están pronunciándose también al respecto. No les cuadra que el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, no se enterara de todo esto. Israel reporta ataques desde Siria y el Líbano. ¿Una guerra en varios frentes? Fijaos que la cosa se está complicando. Cada vez más frentes abiertos. Y este 11 de octubre faltaba alguien que dijera algo. El Papa Francisco. Medio Oriente necesita la paz, la justicia y la fraternidad. En los saludos a los fieles italianos durante la Audiencia General del miércoles 11 de octubre, el Papa exhortó nuevamente a detener los ataques y las armas en Tierra Santa. Instó a liberar a los rehenes de forma inmediata y remarcó que el terrorismo y los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto. Y aquí tenéis todo su discurso al respecto. En fin, por un lado se lía y por el otro, ¡ay, pobrecitos! Jamás bombardea el aeropuerto más grande de Israel en respuesta a ataques contra civiles palestinos. No es poca cosa, ¿eh? El Ben Gurion. El texto indica que la andanada de misiles lanzada contra la terminal aérea, la más grande del país hebreo, es en respuesta a los ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel contra los civiles palestinos. Vaya. ¿Qué es un Tomaidaka? El OIEA está preocupado por los riesgos nucleares del conflicto palestino-israelí. ¿Qué os parece esto? Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Estamos hablando de armas nucleares. Desde el organismo señalaron que, si se dispara una instalación nuclear, el efecto sería comparable con la detonación de una bomba sucia. Según Chukdakoff, si se dispara contra una instalación nuclear, el efecto sería comparable con la detonación de una bomba sucia. ¿Somos conscientes de que si eso pasa, es catástrofe? Fijaos cómo Dios está aguantando los vientos de la guerra. Porque aún y haber guerra, aún detiene de que pasen cosas peores. Ante crisis en Israel, Patriarcado Católico de Jerusalén pide preservar estatus quo de santos lugares. ¿Y sabéis por qué? Porque están habiendo ataques a qué lugares? Mezquitas e iglesias cristianas. ¿Por parte de quién? ¿Lo sabéis? Por parte de judíos. ¿Qué está pasando? ¿Quieren hacer fuera a los que no les conviene que estén ahí? Todo esto es más problema. Bueno, aquí hay toda la explicación. Y vamos a ver esto. El continuo derramamiento de sangre y las declaraciones de guerra nos recuerdan una vez más la urgente necesidad de encontrar una solución duradera y amplía al conflicto palestino-israelí en esta tierra que está llamada, atención ahora, a ser una tierra de justicia, paz y reconciliación entre los pueblos. Esto es lo que dicen. Es profecía. Está llamada a esto. Pero esto no es todo. Atención. Pedimos a Dios que inspire a los líderes mundiales en su intervención para la implementación de la paz y la concordia, para que Jerusalén sea una casa de oración para todos los pueblos. ¿Os dais cuenta cómo aplica en el texto? Sí o sí, los católicos también creen como los judíos utilizan el mismo texto para decir que Jerusalén será una casa de oración para todos los pueblos. ¿Pero desde dónde? ¿Desde cualquier parte de Jerusalén? Desde el monte del templo. ¿Y qué hay en el monte del templo? Actualmente, un tercer templo no está. Hay mezquitas. Pues ya os podéis imaginar qué puede pasar que esté uniendo un texto a católicos y judíos. Algo deberán hacer, ¿no? Nos da la idea ya de que el Vaticano sabe que Jerusalén debe hacer un papel determinante y que ellos, evidentemente, no podrán estar nada lejos de ahí. Casablanca comparte preocupación del Papa Francisco por la liberación de rehenes en Gaza. Interesante, porque la profecía no se habla de la primera y la segunda bestias. Y los dos se unen en ciertos conceptos. Bueno, aquí nos habla de lo que dice John Kirby. compartimos la preocupación. ¿Con quién? Con el Papa. Y mirad qué nos dice también al final. Jensen también le preguntó a Kirby si consideraba que el Vaticano podría ayudar a asegurar la liberación. Eso será decisión del Vaticano y es a quien le corresponde hablar al respecto. Nunca me aventuraría a hablar en nombre del Papa o del Vaticano. pero compartimos la misma preocupación por el destino de estos rehenes y como dije también instamos a jamás a liberarlos de inmediato. A todos ellos agregó. Fijaos cómo hablan en la misma sintonía del Papa pero es el Vaticano el que tiene que decir las cosas. guerra de Israel y jamás en Gaza el gobierno israelí ordena que la población se refugie ante sospechas de ataques del Líbano. Vaya noticia y toda la población muerta de miedo. Bueno aquí hay algo que os quería leer y es esta parte de aquí abajo la liga árabe califica de masacre los ataques y esto ¿qué quiere decir? ¿se califican ellos de masacre de los ataques? Es la liga árabe son los árabes unidos ¿a quién van a favorecer? Ya es de pensar ¿no? ¿Os dais cuenta de la implicación de cómo el conflicto se puede llegar a extender? El parlamento checo de Checoslovaquia antigua ahora Chequia y Eslovaquia por el otro lado pero aquí es Chequia el parlamento checo adopta una resolución instando al gobierno a trasladar su embajada a Jerusalén mira por dónde sé que aquí hay alguna persona de ese país ¿verdad? Pues ya veis cómo se está moviendo también en ese país trasladar la embajada a Jerusalén podrán ser un país muy ateo sí pero mira por dónde sus dirigentes saben algo sus dirigentes quieren llevar a su nación a posicionarse precisamente también en Jerusalén porque saben que en Jerusalén algo se va a hacer Putin no entiendo por qué Estados Unidos está enviando un grupo de portaaviones al mar Mediterráneo bueno cuando dice que no lo entiende es que lo entiende perfectamente y bueno aquí nos da toda una explicación y mirad qué llega a decir no veo el motivo van a bombardear el Líbano o qué qué van a hacer o simplemente decidieron asustar a alguien pero hay gente que ya no tiene miedo de nada no es necesario resolver los problemas de esta manera sino buscar soluciones de compromiso pero por supuesto esas acciones agravan la situación y qué se está movilizando el portaaviones Gerald Ford cruceros de misiles guiados Us Normandy destructores de misiles guiados unos cuantos creéis que esto se mueve porque sí porque están con poca faena y mira van a dar unas vueltas por el mar todo esto se está moviendo para conflicto sigamos aún más los templarios demandan al Papa y le exigen la rehabilitación de la orden suspendida en el año 1312 y diréis ¿y esto? ¿qué tiene que ver con el tema? ¿sabéis quiénes son los templarios? ¿todos lo sabéis quiénes son los templarios? ¿hay alguna persona que no...? Por si acaso os voy a leer el artículo porque ahora entenderéis por qué os leo esto La asociación Orden Soberana del Temple de Cristo que afirman ser los templarios actuales ha interpuesto una demanda de conciliación contra el Papa Francisco en la que le exige la rehabilitación de la orden suspendida en el año 1312 Los demandantes exponen en el escrito que la orden fue suspendida de manera ilegítima en el concilio de Bien no en virtud de una sentencia judicial sino en virtud de una ordenanza apostólica por el Papa Clemente V y aseguran que esto fue un tremendo error presionado por el rey Felipe el Bello el de Francia por cierto esto va unido al tema de los cátaros que si Dios quiere pronto también empezaremos a presentar según precisan la orden fue disuelta a través de un infame proceso sin aportación de pruebas el número de caballeros a la fecha del arresto eran 15.300 de los cuales 650 fueron asesinados y 14.650 escaparon y su gran maestre Jacques de Molay fue quemado en la hoguera el día 18 de marzo de 1314 relatan y dijo algo antes de morir en la hoguera toda una venganza bueno ya lo veremos en el tema sobre cátaros por ello demandan la rehabilitación de la orden del temple pero ¿por qué? bueno piden una compensación económica porque sus bienes fueron entregados en su mayor parte a la orden de San Juan del hospital llamada de Malta ¿entendéis por qué la orden de Malta es tan poderosa ahora? porque muchos bienes de ellos que eran con mucho poder y dinero pasaron a la orden de Malta que sobre eso si Dios quiere también haremos reportaje pero luego nos dice algo también interesante bueno reclaman propiedades por aquí y por allá igualmente reclaman que todos los templarios medievales torturados y asesinados sean considerados mártires y que se autorice a la orden a formar un ejército o cuerpo armado y a intervenir en conflictos religiosos y como mediador entre partes ¿contra quiénes luchaban los templarios en su época? ¿cómo vamos de historia? poco chungos ¿no? los templarios luchaban para conseguir ¿qué? los sitios de la zona de Israel principalmente Jerusalén por eso hicieron cruzadas y si ahora piden hacer un ejército para intervenir en conflictos religiosos lo que está pasando ¿qué es? ¿es conflicto religioso o no? ¿y no lo será más? fijaos que están diciendo que las iglesias cristianas están siendo atacadas también allí y también en otras partes unos por judíos otros por musulmanes y ellos piden intervenir otra vez más conflicto bueno sigamos Erdogan califica de masacre los ataques israelíes contra la franja de Gaza ¿y qué está diciendo? que esto no es una guerra sino una masacre ¿sabéis? hay declaraciones muy fuertes que ya veremos si aquí las presentaremos porque les van a cortar no solo la electricidad y el agua sino también los suministros de víveres y hay unas palabras de algunos del gobierno de Israel que son realmente impresionantes luego os lo comentaré el gobierno israelí dice que no es momento de negociar sino de una guerra corta pone esto los que tenéis buena vista podéis ver que dice de una guerra larga por tanto no esperéis que esto termine esta tarde no esto va para largo y ellos lo saben ¿y por qué saben que esto va para largo? porque necesitan cumplir unos objetivos bueno la Casa Blanca dice ayudaremos a Ucrania tanto como podamos pero no va a ser infinito 200 millones de dólares más les van a suministrar pero claro ¿qué sucede? Zelensky ya dice yo voy a Israel para apoyar la causa de Israel pero temo viene a decir que este apoyo resulte en pérdida para Ucrania de apoyo militar y económico para luchar contra Rusia ¿os dais cuenta que todo en el fondo va ligado? ¿en el fondo es la misma guerra? son los mismos actores por detrás ¿nos damos cuenta que esto es una guerra mundial por partes? como dijo el Papa y aún muchos no se han enterado creen que esto no tiene nada que ver y esto en dos días se acabó pues no va a ser así mueren tres palestinos en un enfrentamiento con colonos israelíes en Cisjordania y aquí tenéis reportan que Zelensky quiere visitar Israel para mostrar su solidaridad pero claro ya os podéis imaginar por qué es bueno es esto la atención occidental al conflicto ucraniano pueda disminuir es el miedo que tiene y si disminuye eso ¿qué sucede? ¿quién sale venciendo? ¿qué potencia? Rusia ¿y la profecía dice algo de todo esto? bueno ya hablaremos después en el coloquio OTAN realizará ejercicios nucleares en el Mediterráneo son nucleares los ejercicios no son de tirachinas y en el Mediterráneo ¿por qué? sí cada año hacen pero ahora ¿por qué? porque se está preparando algo y atención a las palabras de Henry Kissinger vuelve a salir a la palestra con más de 100 años Europa cometió un grave error al acoger a tantos migrantes sí sí pero atención porque veréis lo que llega a decir las naciones europeas se equivocaron al acoger a muchas personas que ahora apoyan las acciones de jamás contra Israel ¿qué ha pasado? ¿ha habido algún alboroto por esto? vaya que se los ha habido y ahora veremos alguno Kissinger señaló que las imágenes de árabes exultantes en las calles de Berlín mirad que hace poco que estuvimos allí tras el ataque de jamás contra Israel son dolorosas hubo manifestaciones en Berlín de alegría porque los jamás había atacado a Israel fue un grave error dejar entrar a tanta gente de culturas religiones y creencias completamente diferentes porque crea grupos de interés en los países y ahora mirad llega a decir Israel había devuelto a los palestinos sus tierras con la retirada de la franja de Gaza en 2005 pero no había recibido paz a cambio no se pueden seguir haciendo concesiones a gente que demostró con sus actos que no habrá paz tiene que haber un castigo subrayó Kissinger se lo dice Kissinger él es judío el ex secretario de Estado estadounidense también indicó que espera que la Unión Europea deje en claro a los estados que quien quiera intervenir en la guerra que pagarán un precio por ello ya que lo que le pasó a Israel también le puede pasar a Europa no el conflicto solo se va a quedar allí ya y que puede pasar en Europa terrorismo mucha gente que ha entrado de fuera está diciendo con otras creencias religiones formas de hacer y apoyando a Hamas que harán que harán o que están haciendo ahora lo veréis Blanken compara ataques de Hamas contra Israel con 10 atentados del 11S ¿os dais cuenta de la proporción? yo sé que aquí hay algunos que el 11 de septiembre de 2001 no habían nacido y algunos eran tan pequeñitos que no se enteraron de nada pero todos sabéis que el 11S es conocido como el ataque a las torres gemelas y al Pentágono pues dice que lo que ha pasado de Hamas atacando Israel es como 10 veces lo que pasó con las torres gemelas estamos viendo la proporción de magnitud ¿cómo reaccionó Estados Unidos ante eso? fue lo que propició la guerra en Oriente Medio a por Irak en Instanta pues si estos 10 veces más ¿qué creéis que van a hacer? quedarse cruzados de brazos mirad la proporción 10 a 1 la Casa Blanca dice Estados Unidos no tiene intenciones ni planes de desplegar sus tropas en Israel cuando dicen eso hay Washington debe estar preparado para conflictos simultáneos con Rusia y China según el informe del Congreso de Estados Unidos bueno diréis ¿y esto por qué lo pones aquí? esto no va directamente sobre Israel pero nos damos cuenta que todo está yendo de la mano totalmente ligado Rusia y China ¿os acordáis de una profecía en Daniel 11 versículos finales? noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos norte oriente desde Israel norte ¿quién hay? Rusia y al oriente China la Biblia lo decía hace 2600 años 2600 años y hemos visto como todo esto se ha cumplido desde el 11 se dio un modo impresionante y ahora ya lo veis están preparándose porque saben que ese conflicto va a llegar y Dios lo sabía con antelación y se lo dijo a sus profetas y ahora que alguien diga esto es mentira señores ¿sabéis por qué está creyendo la gente cuando presentamos estas cosas? porque saben cuando presentamos los textos bíblicos con lo que está sucediendo que todo cuadra a la perfección y es innegable innegable otra cosa es que la gente quiera seguir haciendo su vida como la cabeza con el avestruz ya sabéis que pone la cabeza abajo del suelo es mentira no lo hace pero ha quedado como algo que es bueno para no ver lo que pasa alrededor pero esta es la realidad y esto es lo que va a pasar dentro de poco abiertamente y el mundo no está preparado para esto el mundo sigue pensando en disfrutar pasárselo bien y como si aquí fuésemos a vivir dos mil años cada uno pues no señores esto se acaba y estos son las señales del fin que estaban previstas intervención iraní en el ataque a Israel secuencia de las reuniones entre Irán y las organizaciones terroristas del Líbano y Gaza para aprobar los planes están empezando a querer demostrar que Irán estaba detrás de todo esto si demuestran que Irán estaba detrás carta abierta para atacar a Irán nos damos cuenta de esa magnitud bueno la OTAN advierte a Irán que no aproveche la guerra para desestabilizar la región ¿qué quiere decir que va a pasar? pues que va a pasar eso Irán no descarta la posibilidad de abrir otros frentes contra Israel esta semana se registraron enfrentamientos entre el ejército israelí con Hezbollah en la frontera norte con el Líbano asimismo se detectaron lanzamientos de cohetes desde Siria hacia territorio del país hebreo Hezbollah se está añadiendo la fiesta ya no es solo jamás ¿os dais cuenta que se abren flancos distintos? por tanto esto se va extendiendo por la región Israel dice a la ONU que un millón cien mil personas en Gaza deben ser desplazadas en las próximas veinticuatro horas ¿qué día es hoy? ¿13? es trece de octubre ¿no? pues esta noticia es de hoy están diciendo que en veinticuatro horas un millón cien mil personas deben salir de Gaza y es imposible no pueden ¿sabéis lo que va a pasar? ¿no? en ese sentido señaló que tal medida afectaría a esta cantidad de personas detallando que desde la institución que representa consideran imposible que se lleve a cabo un desplazamiento de gente de tal magnitud sin consecuencias humanitarias devastadoras y esto es la coordinación de asuntos humanitarios de la ONU asimismo indicó que el aviso del país hebreo también se aplica para todo el personal de la ONU y para la gente refugiada en instalaciones de dicho organismo internacional incluidos escuelas centros de salud y clínicas como no se vayan ¿os imagináis lo que pasará? ya no son veinticuatro horas ya son menos las Naciones Unidas hacen un enérgico llamamiento para que cualquier orden de este tipo si se confirma sea anulada evitando lo que podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa y mira por donde hoy es 13 de octubre multitud reza en el santuario de la Virgen de Fátima por la paz en tierra santa y Ucrania 13 de octubre ¿qué pasó un 13 de octubre de hace unos cuantos años ¿lo recordáis? ahora lo veremos momento de aplicar la yihad alerta en el mundo tras instar ex líder de Hamas a protestar contra Israel momento de aplicar ¿el qué? ¿qué van a aplicar? ¿o qué están aplicando ya? ahora lo veréis también Israel da 24 horas para la evacuación de todos los civiles del norte de Gaza era a las 8.41 de esta mañana pero bueno mirad la parte de abajo que esta es la que me interesa mostraros ahora el gobierno británico anunció este jueves que enviará buques y aviones militares de reconocimiento al mediterráneo oriental para respaldar a Israel tras los ataques de Hamas y reforzar la seguridad regional a partir de este viernes patrullas marítimas y aviones de vigilancia comenzarán a operar en la región para tratar de detectar amenazas como la transferencia de armas a grupos terroristas detalló un comunicado Downing Street despacho oficial del primer ministro británico Rishi Sunak ¿quién se está añadiendo a todo esto? el gobierno británico ¿aliados de quién? de Israel ¿y de quién más? de Estados Unidos ¿y de quién más? de toda la OTAN ¿nos damos cuenta de la magnitud que está cogiendo esto? jamás llama a un levantamiento global de los musulmanes este viernes tomemos las calles es el momento de la IJAD ¿ha pasado algo? ¿os habéis enterado de algo hoy? hoy estamos distraídos con otros menesteres ¿no? bueno pues mientras éramos tan felices ahora veréis lo que pasará o lo que ha pasado ya las evaluaciones revisadas por CBS News incluyen análisis de inteligencia privada entre ellos el trabajo reciente del grupo INSIC que advierte de brotes de violencia incluso contra las comunidades musulmanas es probable que extremistas violentos de Norteamérica Europa y Australia planeen atentados físicos y aumenten las campañas de acoso virtual ¿qué? esto solo afecta a la zona de Israel Putin dice las pérdidas en caso de una operación terrestre israelí en la franja de Gaza serán inaceptables si son inaceptables se van a quedar cruzados de brazos también Hezbollah declara que está dispuesta a contribuir al enfrentamiento contra Israel les decían no os pongáis no os pongáis pues ya lo veis les dicen no interfiráis pues iban a interferir ya no es jamás Hezbollah también ah mira por donde un día como hoy ocurrió el milagro del sol de la Virgen de Fátima 13 de octubre y diréis ¿y esto por qué lo pones aquí? muy sencillo ¿qué se espera que pase dentro de poco tiempo? se espera que vuelvan a haber fenómenos muy extraños que a la gente los deje con la boca abierta y venimos diciendo desde hace tiempo que algo se prepara que tiene que ver con la Virgen entre comillas que va a llevar al mundo a prepararse para el encuentro con el Mesías que va a ser el falso no el auténtico Satanás haciéndose pasar por Jesús estamos hablando de espiritismo en definitiva si esas cosas suceden ¿cómo creéis que va a actuar la gente? la gente quiere paz la gente está harta de conflictos esto aún irá más si sucede algo así y les muestra la paz ¿qué creéis que va a hacer la gente? doblegarse bueno aquí tenéis esa evacuación pero resulta que les dicen desde jamás permanezcan firmes en sus casas que no se vayan de Gaza por tanto les están diciendo quedaos allí a resistir y los otros cuando encuentren a toda la gente allí ¿qué van a hacer? se encuentran resistencia la excusa perfecta para abatirlo todo ¿recordáis la última de las conferencias que dijo Netanyahu? Gaza sería borrada del mapa prácticamente bueno avancemos un poco más y vamos directamente a esto esto ha sido hoy noticia a las 3 de esta tarde muere degollado un profesor y otras dos personas resultan heridas tras un presunto ataque terrorista en Francia este viernes se ha producido un apuñalamiento en un instituto de la ciudad francesa de Arras al norte del país y ¿sabéis quién lo ha hecho? un antiguo alumno habría entrado en la escuela y habría degollado al docente al grito de Alahuacbar Dios es el más grande estaban avisados el día 13 insurrección de ellos para atacar por todas partes un ataque en Francia estábamos avisados ¿no? ¿lo habéis visto que nos habían avisado? Norteamérica Europa Australia en cualquier parte acuchillan en plena calle a un empleado de la embajada israelí en Pekín en el día de la Yihad de Hamas esto también ha sido hoy más o menos sobre la misma hora las imágenes son escalofriantes es en China pero ¿por parte de quién? ya sabéis que hay gente musulmana en China pues han respondido también al llamamiento por tanto esto puede pasar en cualquier lado y tan felices ¿eh? nosotros y ahora os pongo otra noticia que diréis ¿y esto? ya es para concluir ¿eh? encuentro sobrenatural en Huelva aquí cerca ¿no? con el fantasma de la abuela Amelia ahora os diré porque os muestro esto esta familia de Huelva ha quedado marcada y nunca olvidará aquella noche de aniversario en la que se reencontró con un ser muy especial si tenéis miedo taparos las orejas durante un ratito les quiero contar hoy la experiencia sobrecogedora que ha tenido un vecino de Huelva Capital en una fecha muy señalada acudió a mí para narrarme su experiencia con un ser muy querido en la familia y comenzó su relato de lo que fue un encuentro sobrenatural mi testigo me explicaba que todo sucedió en una noche especial el aniversario de la muerte de la querida abuela Amelia la familia había organizado una cena en su honor pero nadie esperaba lo que estaba por suceder me confesó para empezar la abuela Amelia siempre había sido una presencia fuerte y amorosa en la vida de su familia después de su fallecimiento el hogar parecía haber perdido parte de su calidez y alegría ella era una persona muy mayor pero sumamente divertida y con muy buena memoria aunque la racionalidad se imponía en los corazones de los miembros de la familia todos compartían historias de sucesos extraños que ocurrían en la casa desde su muerte desde susurros en la noche hasta objetos que se movían misteriosamente todos parecían indicar que la abuela Amelia aún permanecía entre ellos o eso querían creer en un ambiente libre de miedos por esa circunstancia el aniversario de su muerte siempre había sido un día de recuerdos y nostalgia para la familia este año sin embargo parecía diferente un aura sobrenatural envolvía la casa mientras los miembros de la familia se reunían en la mesa compartiendo risas y anécdotas de la abuela le dimos un ambiente muy cálido a la reunión familiar la chimenea crepitaba y las velas parpadeaban en la penumbra creando una atmósfera lúgubre pero reconfortante de repente un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes la temperatura de la habitación parecía descender varios grados mientras una suave brisa soplaba desde la nada los corazones se aceleraron y los ojos se abrieron de par en par algo estaba sucediendo los susurros nerviosos llenaron la sala mientras la tensión aumentaba y entonces en medio de la oscuridad apareció una figura etérea y translúcida se materializó frente a ellos era la abuela Amelia con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de amor recordaba les peté a mi testigo ya sería para menos hombre pero él me aseguró con severidad que no los miembros de la familia quedaron boquiabiertos incapaces de articular palabra alguna el fantasma se movía sin esfuerzo como flotando en el aire como si estuviera suspendido entre dos mundos la abuela Amelia comenzó a hablar en un susurro suave pero reconfortante les recordó lo mucho que los quería y como siempre estaría con ellos incluso más allá de la muerte las lágrimas corrían por las mejillas mientras escuchaban cada palabra con atención era un momento de conexión profunda y mágica una oportunidad para despedirse y encontrar consuelo en medio de la pérdida la abuela Amelia permaneció con ellos durante un corto espacio de tiempo la atmósfera en la habitación se llenó de una energía reconfortante y pacífica disipando cualquier temor o duda que pudieran haber tenido la figura del fantasma comenzó a desvanecerse lentamente como si la abuela Amelia estuviera regresando al plano espiritual al que pertenecía sus últimos susurros llenaron el aire instando a su familia a seguir adelante a encontrar la felicidad y a mantener viva su memoria en sus corazones después de que el fantasma desapareció por completo la habitación quedó sumida en un silencio reverencial la familia se abrazó compartiendo un profundo sentimiento de paz y gratitud por haber tenido la oportunidad de experimentar una conexión tan especial con su abuela a partir de esa noche la casa ya no se llenó de sucesos extraños ni de presencias inexplicables parecía que la visita de la abuela Amelia en el aniversario de su muerte había sido su forma de despedirse y transmitir su amor eterno a sus seres queridos la familia encontró consuelo en ese encuentro sobrenatural algunos escépticos podrían argumentar que lo que la familia experimentó fue sólo el resultado de su dolor y deseo de conexión con su amada abuela fallecida sin embargo aquellos que estuvieron presentes en esa noche mágica saben en lo más profundo de sus corazones que fue algo más algo más allá de la explicación racional la aparición del fantasma de la abuela Amelia en el aniversario de su muerte dejó una huella imborrable en la familia fue un recordatorio de que el amor trasciende la barrera entre la vida y la muerte y que los lazos familiares perduran más allá de nuestra existencia terrenal ahora os pregunto ¿alguien tiene idea de por qué os he puesto esto aquí? estamos hablando de los tiempos finales estamos hablando de las profecías que marcan el cumplimiento del tiempo estamos hablando de que acontecen hechos que podemos comprobar que estaban escritos en la biblia hace tantos años y que delimitaban el fin del tiempo hasta el retorno de cristo pero hay otra profecía muy interesante y tiene que ver con aquellos que incluso conociendo el mensaje sea adventista o el del cuarto ángel que lo hayan rechazado que lo hayan rechazado van a vivir escenas de espiritismo pero incluso también aquellos que lo han aceptado seres fallecidos de los que hemos deleitado cuando hemos estado con ellos que los hemos querido amado se van a aparecer pero sabemos por profecía por sana doctrina bíblica que eso es imposible porque los muertos nada saben y quienes se aparecen son los demonios haciéndose pasar por los muertos con su misma voz con su misma forma de hablar sabiendo lo que solo tú y el fallecido sabíais porque están siempre presentes cuánta gente no va a caer en ese engaño y sabéis les dirán no 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 ves soy yo todo lo que tú creías como cierto no no me ves aquí y van a caer de cuatro patas muchísimos muchísimos y muchos y muchos van a caer por haber desechado la profecía por decir que todas estas cosas que están pasando nada tienen que ver con lo que decía la palabra de Dios pues estos son los primeros que van a caer todo aquel que cree estar firme mire que no caiga y eso también va por todos nosotros y eso son las señales ya prácticamente últimas pero primero debemos ver conflictos y atención ahora esto yo voy a terminar aquí luego le daré la palabra a nuestro hermano pastor Antonio vais a ver un vídeo un vídeo que hoy mismo he recibido desde el instituto del templo los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén esto fue si no recuerdo mal ayer mismo coro levítico se presenta en el muro sur del monte del templo coro levítico y diréis y esto que tiene que ver estaban en conflicto bélico y ellos allí y vais a ver cantando pero esto quienes son coro levítico no dice un texto que tiene que ver algo con esto en la biblia ¿lo recordáis? ¿os suena algo? ¿alguien sabe ese texto? ¿quién lo puede relatar? Aullar cantores del templo ¿por qué? ¿por lo que les vendrá? y ese texto la hermana White en profecía lo pone en medio de las plagas finales por tanto quiere decir que habrá un templo levantado en el cual habrá un coro que no solo estará ensayando sino que estará actuando y aún hay adventistas que dicen que esto son tonterías pues señores o conocen bien las profecías o a ellos cuando pase lo que os he dicho ya os podéis imaginar donde va dicho esto aquí tenéis ya los ensayos preparándose para ese tercer templo ¡Gracias! 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 Y yo me llame en mi Señor, y yo me llame en mi gloria No es el Señor, y yo me llame en mi Señor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Con la visita del Dios en el templo y que todos puedan estar allí, en definitiva. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué debe acontecer? Pues una limpieza, entre comillas, nada agradable de los que se opongan a ello. Una vez más, si no habéis visto los dos temas presentados anteriormente, miradlos. Porque ya tienen la vaca lazana que debe ser sacrificada dentro de unos meses. Puede ser a partir de los tres años. La vaca ya tiene dos años y dos meses. Y tienen cinco, por si alguna falla. Totalmente puras, especiales para el sacrificio, limpiar esa explanada y poder levantar el templo y purificarse el pueblo. ¿Por qué crees que ha estallado esta guerra ahora? Porque ya tienen la vaca. Y tienen el acercamiento de la fecha para poder hacer el sacrificio. Levantar el templo de Jerusalén es subjetivo. Lo hemos visto por todos lados. Demostrado está. Esta guerra no está pasando porque sí. Pero esta guerra estaba profetizada. Y habíamos visto como Gok y Magok también hablaba y iba a parar a lo mismo. Y vimos en Daniel 11, versículos del 40 al 45 y 12, 1, que iba a parar todo a lo mismo. Y aún hay otras profecías. Pero todas llevan el mismo destino. Lo que estamos diciendo no son bromas. Lo que estamos diciendo es que, si no es ahora, no falta ya mucho para que todo esto acontezca. Todo tiene su tiempo, pero todo se va preparando. Las profecías normalmente no pasan de un día para el otro. Todo tiene un proceso. Y estamos avisando al mundo desde hace tiempo cuál sería y así está cumpliéndose. Porque la Biblia lo decía claramente. Pero ahora vamos a ver que hay personas que creen mucho en la Biblia. Y precisamente interpretan tan desastrosamente como pueden. Y echan por tierra lo que acabamos de presentar ahora y en todos estos años. Que no para de demostrarse que todo se va cumpliendo tal como estaba escrito. Y habíamos dicho gracias a Dios. No porque seamos los más sabios. Sino porque estaba escrito. Y creéis a sus profetas y seréis prosperados. Decía el texto. Si no, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento. Mi pueblo se perdió. Dice el texto bíblico. Y así está siendo, tristemente. Ahora, vamos a ver interpretaciones entre adventistas y demás. Demás que están dando vueltas alrededor de la iglesia adventista. Sean exmiembros, que se han hecho organizaciones aparte. O algunos que están incluso dentro aún de la denominación. Cuando quieras, tu parte. Bueno, hermanos. Vamos a ver qué es lo que se está diciendo acerca de la guerra que está sucediendo en Israel. En la comunidad adventista, ¿no? Ya sean pastores, predicadores y algunas páginas que están por ahí en redes sociales. Vamos con la primera. Mira, esta la saqué de Advent Messenger, ¿no? Es una página que, bueno, denuncia de cierta manera la apostasía que hay en la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que dice con respecto a la guerra que está sucediendo en Israel. Dice, Interesante, esto lo dice un evangélico, ¿no? Pero la revista esta adventista lo está citando. Dice, Decenas de millones de protestantes oran por Israel y lo apoyan de todo corazón. Los cristianos evangélicos han sido duramente mucho tiempo, durante mucho tiempo, fervientes defensores de Israel desde su fundación en 1948. Han sido uno de los grupos líderes que han instado a nuestro país a darle a Israel más dinero, armas, tecnología e inteligencia. La actual crisis que tiene lugar en Oriente Medio no es una excepción. La televangelista estadounidense Paula White Cain, quien fue presidenta de la Junta Asesora Evangélica de Donald Trump, acaba de declarar que millones y millones de cristianos están orando por el Estado de Israel. Es importante señalar que la mayoría de los evangélicos respaldan a Israel por razones religiosas más que políticas. Desafortunadamente, lo que la mayoría de la gente no parece saber es que los evangélicos de todo el mundo apoyan a Israel principalmente porque han aceptado el marco teológico conocido como dispensacionalismo, que considera eventos como la restauración del Estado de Israel, la reconstrucción del Tercer Templo y la reunión de judíos a Tierra Santa, como los acontecimientos finales que marcarán el comienzo del fin del mundo y la venida de Jesús. Interesante como esta página, de cierta manera, cita a este pastor evangélico y menciona que tiene una interpretación dispensacionalista con respecto a lo que sucede en Israel. O sea, ya podemos saber que esta página está en contra de la profecía que señala que va a haber un tercer templo en Jerusalén. Es una página adventista. En el video de arriba, el pastor evangélico Greg Locke de Tennessee pide la aniquilación de todos los no judíos en Tierra Santa e insta a la destrucción de la cúpula musulmana de la roca en la ciudad vieja de Jerusalén. Esta es la voz del dragón, dice América Protestante, quien a través de sus malas interpretaciones del libro de Apocalipsis fomenta el genocidio y la guerra. Los evangélicos generalmente ven el Medio Oriente desde una perspectiva bíblica y creen que Dios dio la tierra de Israel a los judíos. Muchos creen que la promesa del Génesis sigue vigente y que el Dios de Abraham literalmente bendecirá a los Estados Unidos si los Estados Unidos bendicen a Israel. Es por eso que muchos evangélicos recaudan fondos para comprar boletos de avión para que las familias judías emigren de regreso a Israel. Los evangélicos más extremistas denuncian las políticas de la hoja de ruta hacia la paz, tierra por paz o la solución de dos estados en Israel, porque ven esto como un compromiso con los árabes y una pérdida de los territorios que Dios dio a Israel. En cualquier caso, lo que debería preocuparnos como adventistas del séptimo día es la probabilidad de que el motivo real para el apoyo cristiano al pueblo judío en Israel se base en el escenario profético del fin de los tiempos sostenido por los evangélicos. Según su comprensión de la profecía, los cristianos evangélicos quieren ver a los judíos regresar a Israel para que pueda comenzar el rapto secreto de la iglesia y la tribulación de siete años. O sea, está en contra con el tema del tercer templo, porque es como si nos metiera todos en el mismo saco y dijeron, mira, es una interpretación dispensacionalista la que ustedes tienen con respecto al tema del tercer templo. O sea, es como que nos metieran en el saco a todos. Este punto de vista enseña que durante los llamados siete años de tribulación se completa la restauración judía en Israel, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento sobre el regreso de los judíos a su hogar ancestral. Esta reunión en Israel resulta en una conversión a gran escala de judíos al cristianismo, lo que a su vez se enfurece a Satanás y se levanta. Luego, se alega que habrá una serie de eventos catastróficos, como que el anticristo se convierte en el líder político del mundo. A continuación, habrá una batalla importante, conocida como la Batalla del Armagedón, en la que Satanás declarará la guerra a través del anticristo al recién establecido, reestablecido Estado de Israel. En este escenario, dos tercios de los judíos son asesinados y los judíos restantes se convierten al cristianismo. Bueno, en resumen, esta página lo que está mencionando es que los que piensan que va a haber una construcción, una reconstrucción, un tercer templo ahí en Jerusalén, pues están mal, que es una interpretación dispensacionalista, futurista, y que no va de acorde con la interpretación bíblica, supuestamente correcta, que es la que esta página menciona. Es interesante. Bueno, luego aquí tenemos otra página que se llama Ley Dominical, es una página, si no me equivoco, que tiene aproximadamente 245 mil seguidores, en comparación con la página del Gran Engaño, que tiene 21 mil aproximadamente. O sea, imagínate a cuánta gente llega a esta página, a la comunidad adventista, ¿no? Compartió la publicación de un hombre, ¿no?, que se llama Jesús Rubén Montenegro, que dice, Oremos por Israel objetivamente. Lamentablemente, en Israel, sus autoridades y parte de la nación se han corrompido aceptando la marcha del orgullo gay en Tel Aviv este junio del 2023, como en años anteriores, pecando contra Dios y olvidándose que con tanto amor los ha vuelto a juntar de todas las naciones y establecer nuevamente como nación y nación poderosa. En este texto, en este párrafo, hay muchas cosas que sacar. Primero dicen, Oremos por Israel objetivamente, eso es uno. Luego menciona que, bueno, el ataque a Israel es como si fuera un castigo de Dios, mencionando, pues, que hubo una marcha del orgullo gay en junio de 2023. O sea, nada que ver. Porque marchas del orgullo gay hay en todas partes del mundo, ¿no? ¿Por qué necesariamente tiene que ser Israel? Israel. Es lo que ellos piensan. Luego menciona y dice, ¿no? Que Dios ha juntado, ¿no? Con tanto amor, ¿a qué? A juntar a todas las naciones y establecer nuevamente como nación y nación poderosa. O sea, este es un mensaje de cierta manera que va acorde con los evangélicos sionistas, ¿no? Que dicen que Israel va a ser una nación poderosa, pero que recibió un castigo por parte de Dios por haber hecho una marcha del orgullo gay en junio de este año 2023. Y es, comparte la publicación de este señor esta página adventista que se llama Ley Dominical y mira, si tú ves los comentarios, pues, todo el mundo apoya esto, ¿no? Y dice, miren, que sí, que realmente recibieron un castigo por el tema del orgullo gay y todo el tema. O sea, nada que ver con el tema realmente profético, con la interpretación correcta de Daniel 11, del 40 al 45. Eso es impresionante. O sea, aquí han mezclado todo, ¿no? Papas con camotes, como dicen en mi país, ¿no? Es decir, establecen a Israel como una nación poderosa y que Dios les ha castigado por el tema del orgullo gay. Impresionante. O sea, el pueblo adventista de la denominación, digámoslo así, los que nos siguen las conferencias del ministerio, pues, están de cabeza para arriba, ¿no? Mira, y ponen unas fotos y todo el tema, ¿no? Bueno, luego tenemos este video, que no lo vamos a ver, obviamente. Bueno, me he tomado el tiempo de ver qué es lo que dice este señor acerca de del tema de la guerra que está sucediendo en Israel. Y el video se titula ¿Se viene el tercer templo? Esto lo dice Oliver Coronado. Y este señor menciona, pues, que es imposible que haya la reconstrucción del tercer templo, ¿no? Él dice simplemente que esto no es así. La interpretación bíblica no va por esa línea, no va por esa línea, por ese lado. Entonces, él menciona que todo lo que está sucediendo en Oriente Medio con el tema de Israel, este señor señala que es una cortina de humo. Él dice, yo creo que esto es... No, dice, yo estoy seguro que esto es una cortina de humo que ha preparado Satanás para desviar la atención de los verdaderos adventistas hacia Medio Oriente. Cuando él dice, no, la salvación está en Cristo y lo mismo que viene repitiendo siempre en la denominación. Es decir, según este señor, lo que está sucediendo en Israel es una cortina de humo para distraernos. Con la realidad no es una cortina de humo y tenemos que estar más que distraídos, no. Tenemos que estar interesados en lo que está sucediendo en esa nación, en ese territorio, en esa región. Imagínense. Y él dice, asegura, imposible que haya un tercer templo. Si es que está vivo para cuando eso suceda, vamos a ver si alguien de sus seguidores o alguno de sus seguidores reaccione, ¿no? Por lo que este señor está diciendo. Bueno, acá tenemos a un viejo conocido, ¿no?, del ministerio, Emanuel Vallejos, que tiene su canal de YouTube. Quiero que se llame Infonón, si no me equivoco. Él también menciona sobre el tema de guerra en Israel, sacrificio de paz. Bueno, lo que dice este señor sí es realmente sorprendente, ¿no? Porque él menciona que para que se reconstruya el tercer templo en Israel, tiene que haber paz entre Israel y Palestina, entre Israel y los árabes. Entonces, cuando haya paz, ahí recién se reconstruirá el tercer templo. Y él dice, pero como no va a haber paz, entonces es imposible, imposible que ese tercer templo sea reconstruido. Es todo lo contrario a lo que nosotros decimos, ¿no? Imagínense. Y tanta gente siguiendo a este antitrinitario, ¿no? Bueno. Luego tenemos aquí a otro señor, un predicador que también es adventista, que titula, que está en su... lo puedes encontrar en YouTube, bueno, no importa su página, pero se llama Rafael Díaz, y él también menciona más de lo mismo, ¿no? Él dice, pues, que Israel, obviamente, no es la nación ya escogida por Dios, y por lo tanto ya no va a haber un tercer templo, ¿no? Más de lo mismo. Por último, la iglesia adventista hace un llamado a la oración tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, y esto ya es palabra, ¿no? Este, el pronunciamiento de la denominación oficial, ¿no? De la iglesia oficial. Dice, la iglesia adventista del séptimo día hace un llamado urgente a la oración, a la luz de los acontecimientos profundamente alarmantes que estallaron entre el Estado de Israel y Hamas. Notablemente, el conflicto estalló el sábado, un día tradicionalmente observado como un tiempo de paz y adoración, tanto por los judíos como por los adventistas. Los informes indican un devastador ataque por tierra, mar y aire lanzado por Hamas, con cinco mil cohetes y una importante penetración en Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha llamado a las reservas a apoyar al país durante este conflicto, y se produjo una trágica pérdida de vidas, además de heridos en ambos mandos. Reconocemos el dolor y el sufrimiento experimentados por todos los afectados por este conflicto. La iglesia adventista tiene una presencia modesta, pero significativa en Israel, con 15 iglesias y 839 miembros. En este momento, ninguna de nuestras congregaciones se ha visto directamente afectada por el conflicto actual. La escalada de violencia plantea desafíos para los miembros de nuestra iglesia en Israel, incluyendo la preocupación por su seguridad y la continuación de las actividades regulares de la iglesia. La situación también plantea cuestiones respecto a la mejor manera de ofrecer apoyo espiritual y, en la medida de lo posible, apoyo humanitario en estos tiempos difíciles. Mientras atravesamos estos tiempos turbulentos, nuestras oraciones colectivas se centran en varias áreas cruciales. Pedimos fervientemente el cese inmediato de las hostilidades, orando para que Dios abra vías de diálogo diplomático que pongan fin rápidamente a la violencia y eviten más pérdidas de vidas inocentes. Nuestro corazón se compadece y pedimos en oración por la protección de todos los civiles atrapados en este conflicto, incluidos los miembros de nuestra comunidad adventista en Israel. Oramos por la protección de Dios y por un refugio seguro en estos tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que propone la... ¿Cuál es el pronunciamiento de la iglesia oficial? Que haya un diálogo diplomático, ¿no? ¿Habrá un diálogo diplomático, hermanos? ¿Qué dice la profecía? Y esto es lo que sucede por no saber o por negar la interpretación literal de Daniel 11, versículo 40 al 45. Sabemos que el capítulo 11 es literal desde el versículo 1 hasta el 45. Bueno, y esto es lo que nosotros hemos podido recolectar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la comunidad adventista sobre el tema de la guerra en Israel y están totalmente desviados de la correcta interpretación profética? Bueno, eso ha sido todo. Bien, hasta aquí la exposición de lo que os hemos querido presentar. Habéis visto las noticias desde hace unos días hacia acá, donde hemos podido ver que esto no se detiene, va más, y todos los planes y objetivos que tienen previstos unos y otros. Todo está, una vez más, confirmando la profecía. Hemos visto ahora al final las tendencias de explicaciones que ya veis cómo difieren de lo que estamos presentando. Una vez más, nosotros presentamos y demostramos las cosas cada vez. los demás sólo pueden especular porque quieren, porque podrían decir lo mismo que nosotros porque escrito está. ¿Os dais cuenta que hay muchas voces y sólo una es la que está diciendo lo que es? Esto debería hacer pensar a muchos. Pero bien, ahora lo vamos a dejar aquí y empezaremos con el coloquio. Empezamos el coloquio después de haber visto esta tanda de noticias que nos ha dejado que eran todos bastante educados. Y la parte que ha presentado nuestro hermano Antonio, que ya habéis visto qué situación, qué comentarios los que hay de gente atentista y de la órbita atentista. De hecho esto, empezamos el coloquio y me gustaría un poco que vosotros mismos dejéis vuestras sensaciones al respecto y lo que hemos podido en condenar con la vida. Bueno, pues ya, empiezo yo si queréis. Desde luego es lo que hemos estado comentando ahora con todos los hermanos y de ayer también con alguno de vosotros que uno hace estos hechos, estos hechos que estamos viendo en directo pues desde luego ve que es diferente a lo que habíamos visto hasta este momento. Vemos como lo que decíamos pues que las naciones están realmente ayudando, que las naciones han entrado en un nuevo digamos estado vamos a decir anímico en el cual el mundo ya definitivamente parece pues apoyar o a un mando o a otro y de una forma muy clara en vez de que Big Pak pues se está pidiendo se está apuntando a los dos lados para que se enfrenten para que uno derrote totalmente al otro y creo que esto lo hemos podido ver todos en esta ocasión cuando además sabemos pues de las profecías y todos nosotros pues las conocemos entonces pues ya te vuelves que desde luego ha empezado algo distinto ha empezado algo pues que nos va a llegar a ese nuevo hombre mundial que ellos creen establecer y estas noticias que hemos visto hablar desde luego pues van todas en este sentido a la vez también siento yo que es un momento muy propicio tanto las veces ya que hemos plantado esas semillas hemos hablado a personas cerca del tercer templo de todas las profecías que tenían que venir y también para hablar ahora a las personas que podrían estar en un momento sensible viendo todo lo que está pasando alrededor y con preguntas entonces es un acontecimiento que es una guerra que no es algo agradable ni son buenas noticias pero a la vez sabemos que son tiempos noticios para el evangelio Yo quería comentar mi sensación que he tenido ahora como estaba presentando mi crono ha sido una sensación de sentimientos encontrados porque iba a pasar una noticia y yo no sé ustedes pero a mí se me ha puesto la piel de gallina varias veces cuando veía los titulares cuando recordaba como este ministerio a través de todos estos años ha hablado estas mismas cosas como que sucederían era para ponerse la piel de gallina era para emocionarse ¿por qué? porque realmente Dios está dirigiendo este ministerio cuando ves que a través de los años se han ido presentando cosas y ves ahora su cumplimiento ves como las noticias van diciendo una vez más que la Biblia tenía razón realmente es para no parar de emocionarse y luego la última noticia que el tercer templo y debido a que a ese versículo a lo que Elena White dice acerca de eso y verlo ahí plasmado que decir pronto todo esto estará pasando ya de lleno y ver que en esta situación que estamos totalmente de cuestiones bélicas estaban estaban ellos ahí entonando ese canto realmente que es para decir señor gracias porque nos has dado la luz gracias por todos estos años de advertencia y porque hoy mismo nuestros propios ojos lo están viendo yo a la luz de lo que han dicho ellos me he quedado con el hecho de que muchas veces nosotros pues tenemos un conocimiento intelectual de todo conocemos las cosas desde muchos han visto las conferencias desde el principio otros quizás no tanto y tenemos muchos datos muchos datos pero ahora nos toca creernos esos datos yo estaba ahora pensando en eso y llevo algunos días meditando en eso que tenemos que vivir estos datos que muchas veces hemos predicado hemos hablado pero ahora tenemos que decirlo con más poder con más convicción si cabe creernos que estamos en los últimos pasos del fin del tiempo antes Fanny me enseñaba dice mira estamos entre el 44 y el 45 de Daniel 11 vamos avanzando como un versículo cada vez es muy interesante ya hablamos de esto alguna vez en algún otro coloquio tenemos que mirar eso y decir estamos ahí y a la gente enseñarle estamos ahí y a mí me ha dado por recordar a las personas con las que había hablado esto que seguro que no me acuerdo del 90% de ellas pero al menos los que tienes más cerca padres hermanos aquellos compañeros de trabajo hijos aquellos que alguna vez les hablamos de esto ahora tenemos que mostrarles que está vivo que sigue y que creemos que esto va a ser así y explicarlo con la convicción de que va a ser así porque muchas veces sabemos las cosas pero vivimos como si no las supiéramos esperando bueno si ya hemos hablado mucho tiempo de esto pero bueno nunca acababa de darse siempre salía un pelo blanco en un momento pero es que esto ya ya se acaba estamos hablando de menos de un año la vaca digamos más mayor de ellas no sé si hay diferentes edades o todas son más o menos la misma edad pero vamos estamos hablando de pocos meses un año para que pase algo bueno pues vamos a ponernos las pilas no es muy interesante todo esto es una bueno es un cambio de tercio creo yo más en nuestra sensación en nuestro interior tiene que haber un cambio de tercio para poder enfrentar esto yo me acuerdo en el año 2006 cuando vi las conferencias de Víctor o sea de las conferencias del 2006 cuando hablaba acerca de Daniel 11 el 40 al 45 y luego cuando vi cuando Víctor mencionaba que iba a haber una escalada en medio oriente con los países de Yemen en Egipto hay un versículo creo que es 11 43 de Daniel si no me equivoco 11 42 y luego cuando vi otro video en el año 2010 ya cuatro años después que eso se estaba cumpliendo con el tema de la primavera árabe yo me sorprendí y ahí y a partir de eso es cuando yo comienzo a ver los videos de Víctor o sea profecía cumplida lo dijo antes de que suceda luego al seguir la historia y las noticias y al seguir los videos del ministerio y ver que todo se ha cumplido versículo por versículo con respecto a Daniel 11 versículo 40 al 45 bueno 44 estamos ahora la verdad que me parece impresionante y ver que este es el único ministerio justo hace tres días le preguntaba Víctor el único ministerio a nivel mundial que da con la correcta interpretación de Daniel 11 del 40 al 45 entonces estar presenciando esto y estar sabiendo viviendo que todo esto está ocurriendo estamos ubicados en tiempo y espacio es un privilegio hermanos y tú eras ateo ¿no? sí era ateo y bueno justamente lo que me acercó a ver tus videos fue el tema de Daniel 11 40 al 45 porque la interpretación que veía la denominación que era literal del 1 a la 39 pero a partir de la 40 comienza a espiritualizar entonces como que no me cuadraba cuando comencé a ver los videos pues ver la del 2006 y la del 2010 eso fue lo que para mí me impactó ¿y Ángel? ¿qué es lo que le impactó? ¿qué era ateo antes? ¿y biólogo? bueno biólogo lo soy bueno bueno yo lo que realmente me hizo cambiar es Daniel 2 y Daniel 2 es la estatua de los imperios de todos los reinos y saber que estábamos en los pies de los reinos que estábamos en Europa que esos eran los pies y que luego venía la gran roca ¿no? la roca que es Cristo eso es lo que hasta hoy me ha mantenido en bueno en armas ¿no? como alguien que dice porque tenemos que estar muy atentos y a partir de ahí pues todo todo el resto de cosas ¿no? pero eso fue lo que y bueno estar viviendo estas cosas a ver que estamos en esos dedos ¿no? como decías tú que alguien te decía algún niño te dijo ¿no? en las uñas de los pies en el negro de las uñas depende ¿no? pues eso es apasionante por eso que reitero ¿no? tenemos que hacer el ejercicio de creérnoslo ya bueno yo recién pensaba faltan ocho años últimamente me ha tocado a mí hablar mucho del ocho vimos que el ocho sí conocíamos algo el octavo milenio pero que tiene una relevancia bueno muy grande en la Biblia y que tiene que ver mucho también con parte del enemigo en el sentido de la ley dominical pero no todo en todos estos últimos viajes entre muchas cosas seguimos la pista y buscamos las huellas de una mujer que tiene que ver mucho con el ocho también su símbolo es una estrella de ocho puntas y faltan ocho años ¿qué pasaba? veíamos con lo de Rusia-Ucrania está el tema calentándose en Taiwán y eso implica China está el tema también cada vez más calentándose en la península de Corea ahí también hay armas nucleares pero lo que comenzó ahora es el punto central es Medio Oriente faltando ocho años decían esto va a ser largo y uno se pregunta ¿por qué va a ser largo? Israel es un ejército de los más poderosos del mundo jamás bueno quizás es más fuerte de lo que muchos podemos pensar son muchos hombres pero quizás no deja de ser una milicia Gaza es algo muy pequeño es decir es muy largo lo que es decir ¿cuánto le puede llevar a Israel arrasar a jamás? ¿eso es muy largo? no entonces ¿por qué dicen que va a ser muy largo? recordaba que digamos decían Anthony Blinken no es no es de Israel es de Estados Unidos ¿y por qué dice que es diez veces lo que pasó es diez veces mayor que un 11S? vamos a hablar de números de gente que de personas que al final es lo más grave los muertos ¿cuántos murieron digamos judíos? pongamos mil ¿cuántos murieron en las torres gemelas? un poco menos de cuatro mil es decir para que haya sido diez veces más grande tendrían que haber muerto treinta y cinco mil judíos no murieron treinta y cinco mil judíos se puede entender que un alguien de Israel lo diga para pero ¿por qué alguien de Estados Unidos? y lo que decía Víctor vale con un 11S tuvieron la excusa la justificación y el digamos entre comillas derecho de arrasar cuantas naciones y si esto es diez veces mayor pero había una nación que no pudieron contra ella pero querían ir y Netanyahu la tiene entre ceja y ceja y no es cualquier cosa es Irán cuando fue el 11S es decir olvidemos no aparte de todo bueno no digo que nos olvidemos pero dejamos dejemos de lado toda la parte de falsa bandera vale creamos en todos esos árabes que digo árabes que que participaron ¿de dónde eran? de Irak ¿no? ¿eran de Irak? ¿eran de Afganistán? eran todos de Arabia Saudita ¿a quién atacaron? ¿A Arabia Saudita? entonces da igual si Irán estuvo atrás o no si nos dicen que estuvo atrás pues estuvo atrás es un hecho que se transforma en verdad y ahí por Irán va a ser largo porque incluirá a mucho más de lo que es Hamas a todo lo que hay por detrás pero ahora comenzó una etapa que es la crucial que es Medio Oriente y sabemos que a partir de aquí sí Rusia Ucrania tiene lo que tiene China es China la península de Corea bueno implica de lleno también a China porque implica Japón implica todo pero ahora es Medio Oriente esto se va a acabar en tres días como inclusive gente cristiana que estoy oyendo también que lo dicen porque hay de todo y hasta algunos dicen bueno como más de lo mismo no no aquí ya ahora empieza un camino que conduce bueno tercer templo falsa venida y al final venía de Cristo estaba comentando también no sé pues nada cambio volvemos al tradicional antes Luis estaba comentándome que este ministerio hace un tiempo estaba diciendo algo Javi seguro que lo recuerda y es que ahora estábamos en la recta de los ocho años y había algo que se había dicho y es que el mundo evangélico habla de una última semana respecto a una profecía y la pone justo en los años finales y decíamos que fácilmente ahora que empezaba ese último trayecto de historia pasase algo porque según las profecías de ellos después de estos siete años al fin de su cumplimiento va a suceder algo entonces bueno si quieres contar tú cómo iba bueno los evangélicos el mundo evangélico sabemos que la semana de Daniel 9 esas 70 semanas pues la última semana ellos la ponen al final de los tiempos ¿no? al final de la historia entonces claro mucho del mundo evangélico tienen como la segunda venida de Cristo en 2030 para ellos por tanto cuando empieza esta semana última pues siete años antes ¿no? justo en las fechas que estamos ahora en otoño del 2023 entonces hace un tiempo recuerdo que en un coloquio esto se comentó que si realmente el mundo evangélico tenía esta percepción de las profecías y evidentemente por detrás del mundo evangélico está todo lo que hay todo lo que hay que es toda esa agenda satánica pues de alguna forma algo quizá pasaría justo en el otoño del 2023 pues justamente cuando estos días hemos visto cómo se ha iniciado esa guerra en Israel en la parte bueno en ese país ¿no? pues ya tienes la respuesta ¿no? yo creo que en fin para mí fue impresionante ver que sucedía eso pues en otoño ¿no? en otoño de 2023 tal como se había comentado en el ministerio ¿no? o sea que una señal más ¿no? una señal más de que realmente vamos bien a nivel profético ¿no? Os quiero hacer un poco de memoria de algo que aconteció en nuestra iglesia en ese entonces adventista en Girona cuando un servidor predicó sobre Daniel 11 versículos finales esto hace muchos años muchos y fue una de las cosas que se puede decir que me costó la cabeza porque decían que esto no podía ser muchos de ellos muchos miembros de iglesia se dan cuenta que esto era verdad es un tema que cuando alguien se enteró me llamaron de distintas iglesias de España para ir a mostrar este tema pero se levantó toda una oposición ya a nivel general cada vez más fuerte hasta que todo se fue complicando y bueno y otro de los temas que implicó mi cabeza fue precisamente el tema del tercer templo de Jerusalén y el tema de la vaca lazana ya no sólo hablar de sociedades secretas y masonería sino de todo esto bueno pues para los que no sepáis de qué texto estoy hablando sé que algunos de vosotros tiene Biblia en los móviles otros llevan la Biblia en su mano os voy a leer el texto que gracias a Dios es el que presenté y que el tiempo está dando la razón primero de todo he de decir que yo no estaba interpretando estas profecías porque fuera el más listo sino sencillamente haciéndome eco de lo que habían dicho los pioneros adventistas desde los años 1800 y pico que progresivamente con el paso del tiempo fue desestimado se nos dice que sobre el tercer templo de Jerusalén actualmente la iglesia adventista habla de que esto nada de nada y que si se llegara a construir y qué y qué qué pasa nada bueno pues resulta que el texto en cuestión el de Daniel 11 del 40 al 45 fijaos lo que llega a decir pero antes quiero deciros una cosa sabéis había un pionero adventista llamado Urias Smith muy conocido por su interpretación escribió dos libros sobre Daniel y Apocalipsis luego se fusionó en un solo tomo y fue digamos el pionero de los adventistas que empezó a describir versículo por versículo todo lo que ahí estaba escrito sabéis había un libro que en mi casa teníamos porque yo fui instruido por gente que gracias a Dios no eran pastores eran laicos pero eran los que abrieron la obra a través del colportaje de vender libros adventistas en la zona de Girona ellos venían de Barcelona y él el señor que era anciano de iglesia tenía este libro y nos hablaba mucho de él y nos lo comentaba y nos lo enseñaba nosotros cuando pudimos adquirimos ese libro y después el otro uno era Daniel otro apocalipsis en sus comentarios de Urias Smith y sabéis ese libro siempre me impresionó mucho marcó mi vida desde luego al igual que el conflicto de los siglos de Len White y en ese libro es curioso porque cuando llegaban estos versículos del 40 al 45 aparecía solo un comentario así diciendo que bueno esto ya se vería a ver cómo acontecería en un futuro y a mí eso me sorprendió mucho porque con el paso de los años fui siguiendo indagando y me di cuenta que Urias Smith hablaba de cosas que otros pioneros adventistas también estaban diciendo a su vez y que hacían referencia a estos conflictos bélicos tal como los estamos narrando nosotros evidentemente no sabían de un 11S pero ya describían qué pasaría lo clavaron lo clavaron por desgracia la infiltración de jesuitas y demás en la iglesia adventista provocó que las interpretaciones proféticas se fueran al traste y que cada vez se fueran distorsionando más pues gracias a Dios no sé por qué empecé a estudiar esto porque estaba de acuerdo en que Daniel 11 si hasta el versículo 40 era todo con aplicación literal de hechos que se podían comprobar a lo largo de la historia porque los últimos versículos debían ser espirituales como los pastores estaban enseñando a raíz de allí empecé a buscar y a darme cuenta que algo debía pasar y lo empecé a predicar y vino el 11S sucedió el 11S esto sirvió para que muchos abrieran los ojos y se dieran cuenta de que esto era verdad pero había intereses para decir que eso no podía ser así que era imposible que yo estaba loco y tantas cosas más el tiempo sigue dando la razón a este texto no a mí a este texto es literal y los pianos adventistas no estaban equivocados el texto en cuestión dice pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él está hablando de una guerra entre rey del norte y rey del sur todo el capítulo va de esto una división entre norte y sur conflictos bélicos pero fijaos que dice al cabo del tiempo ese rey del sur contenderá con el rey del norte y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará o sea arrasa entrará la tierra gloriosa que es la tierra gloriosa sabéis ahora la iglesia adventista interpreta que esto es Estados Unidos lo veis en algún sitio en la Biblia que diga esto imposible la tierra gloriosa en la Biblia siempre es la zona de Israel y dice muchas provincias caerán mas estas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón que curiosamente cuando miras estos tres pueblos son la actual Jordania coinciden perfectamente con sus fronteras de antes y esto también lo mostramos ¿te acuerdas Angel? la gente se quedó atónita cuando vio esa imagen misma cara que puse yo cuando recuerdo que estábamos comprobándolo creo que estabas ahí también estábamos sobreponiendo los mapas con el powerpoint Víctor ¿has visto? coinciden ¿cómo puede ser? coinciden fue impresionante la verdad es que te emocionas al recordar ese momento y ver todo lo que ha pasado desde entonces y que sigue vigente y que ahí está y decíamos el rey del norte que es Estados Unidos con el poder militar más aliados evidentemente más el poder espiritual con el que está unido que es el Vaticano no atacarían a Jordania atacaron los países de alrededor pero Jordania no fue atacado lo estaba diciendo la profecía no me digáis que eso no es para impresionarse después de dos mil seiscientos años que estaba previsto que eso aconteciera es para quedarse boquiabierto bueno pues continúa extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán ¿y qué vimos de Etiopía? que era el antiguo Yemen no el solo lo actual el antiguo Yemen y una vez más coincidía la profecía se cumplía pero ahora es cuando estamos en estos versículos versículo 44 pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos el norte antes os lo he dicho Rusia oriente China con sus aliados evidentemente todos y no estamos viendo y no habéis visto la noticia de cómo Estados Unidos se prepara para el conflicto bélico con Rusia y China ¿qué más evidencias queremos? ¿qué necesitamos más para creer? no podemos ser ciegos porque sí pues es lo que muchos quieren ser ciegos porque sí las evidencias están pero cada uno decide evidentemente pero luego dice el versículo 45 el último de Daniel 11 y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo entre los mares que mares mar mediterráneo mar muerto que hay ahí en medio la zona de Israel y donde en otros textos no dice y el monte glorioso y santo sino que lo describe bien y la traducción corriente es en el monte glorioso y santo y eso señores es la esplanada de las mezquitas actual que era la esplanada donde había los templos hebreos por tanto esto es lo que vamos a ver si ejército de Estados Unidos interviniendo en esas zonas ya lo estamos viendo no están yendo barcos para allá de guerra pero solo esto esta es la referencia a este rey del norte que plantará plantará que sus tiendas las tiendas de su palacio y aquí una vez más es la derivación del rey del norte que ya no es solo militar sino que es el poder espiritual que siempre hemos dicho que es el Vaticano que se pondrá finalmente allí y para eso necesita la construcción del tercer templo que primero sea con movimiento judío y pase a ser por circunstancias de que algo va a pasar al Vaticano y se posicionarán allí y no hemos visto las declaraciones tantas veces que hemos estado en conferencias de cómo el objetivo de siempre del catolicismo ha sido poner el Vaticano en Jerusalén os he mostrado allí de los templarios cuál era su objetivo pues el mismo por las cruzadas que el Vaticano se pusiese en Jerusalén ¿lo consiguieron? no nunca ¿lo han conseguido hasta ahora? no nunca la profecía ¿qué nos dice? que lo van a conseguir al final y de eso debemos estar pendientes algo va a pasar y dice mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude es el fin ¿eh? no tendrá quien le ayude y esto cuando enlazamos con las profecías de Apocalipsis quiere decir que viene Armagedón y Armagedón es el conflicto bélico a nivel mundial donde todos estarán implicados y eso ya cae en las siete plagas finales cuando todo el mundo habrá hecho su decisión de aceptar el mensaje o no ya no habrá cambio de bandos ¿y qué va a acontecer? el último gran conflicto en esa zona pero a su vez Armagedón es un conflicto espiritual entre Cristo y Satanás entre sus ángeles y los del otro pero hay que añadir algo recordad que en esos momentos el pueblo de Dios estará siendo perseguido a muerte los fieles estarán siendo perseguidos a muerte y todo se va a juntar y cuando llega ese fin capítulo 12 versículo 1 nos dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro y Miguel es Cristo es la referencia a la segunda venida de Jesús que viene en esos precisos momentos a poner punto y final y eso es cuando decimos Maranata 2031 la verdad es que podríamos estar hablando mucho sobre esto tenemos unos veintipocos minutos no sé si queréis añadir algo porque me gustaría que si alguien tiene algún comentario alguna pregunta ya que estamos aquí aprovechemos ese momento ¿queréis añadir algo? yo quería agregar y más que todo me dirijo a los adventistas que a lo mejor alguno nos nos ve o nos verá cuando este vídeo pueda estar subido y veíamos las noticias que Antonio presentó donde prácticamente le dan una patada a la profecía la encierran como mejor pueden y la dejan ahí oculta y yo pregunto ¿por qué el pueblo adventista ¿por qué los adventistas de hoy en día son tan ciegos? ¿por qué no quieren ver la claridad de estos textos hablando de Daniel 11 ¿no? y demás cosas pero dirigiéndonos especialmente a lo que estamos hablando y al conflicto que estamos viendo ¿por qué cerrar los ojos? ¿por qué no dejar que el Espíritu Santo nos quite ese velo y nos muestre que realmente estamos en esos pasos finales? y yo creo que la respuesta es muy simple y sencilla no quieren que Cristo venga están muy cómodos en esta vida a pesar de que realmente esta vida es 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 nada y lo que estamos viviendo es sufrimiento aquí sufrimiento allá nosotros podemos ver como la gente los niños las mujeres los hombres sufren con estas guerras no nos da pena no nos da tristeza ver que que realmente esta gente que muchos pueden ser inocentes en el sentido de que no tienen la culpa de todo esto que está pasando y nosotros queremos seguir viviendo en este mundo que esto no se acabe cuando realmente es urgente que Cristo venga para que se acabe ya toda esa maldad que cada día va más pero eso es lo que pasa no quieren que Cristo venga por eso rechazan este mensaje por eso no quieren que Cristo venga en 2031 porque a pesar de todo lo que estoy hablando a pesar del sufrimiento ya les va bien la vida que están viviendo ya les va bien estar aquí en este mundo mira disfruto tres o cuatro días de la semana o un día de la semana los demás lo sufro pero ya ya me es igual no y es muy triste ver adventistas que tienen un conocimiento porque han vivido en el adventismo a través de generaciones conocemos pastores pastores que tienen han tenido una luz en su momento y hoy en día están en las completas tinieblas pero por qué porque el orgullo por un lado unos no quieren que Cristo venga y por el otro lado el orgullo les gana ah no como no he sido yo el que ha sacado todo esto pues es falso no como no es lo de la conferencia general lo que le están diciendo pues es falso despertar despertar el pueblo adventista porque si no que va a pasar irán a adorar a quien al mismo Satanás cuando venga haciéndose pasar por Cristo estaría a leer rápidamente un par de profecías que precisamente salen en la Biblia acerca de Gaza acerca de Filistea que es ese tramo como todos sabemos donde estaban los filisteos en la parte pues del occidente de lo que es la tierra de Israel ahí estuvieron pues muchísimos años luego fueron derivando en otros pueblos pero Dios decretó un castigo que caería sobre ellos que permitiría que cayera sobre ellos por las maldades que hicieron en el pasado contra el pueblo de Dios y realmente esos castigos llegaron puntuales pero es que hoy en día hay también más cumplimientos para esa zona eso no quiere decir que nos tengamos que alegrar ni nada pero simplemente Dios ya lo advertía y lo dejó escrito en la Biblia por ejemplo tenemos pues el texto que nos sale en Amós capítulo 1 del 6 al 10 que nos dice así ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod esto era otra ciudad filistea y a los gobernadores de Ascalón también otra ciudad antiguamente filistea hoy en poder de Israel que también ha recibido ataques y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá ha dicho Jehová el Señor así ha dicho Jehová por tres pecados y aquí también es interesante como la misma profecía a continuación empieza a hablar de Tiro Tiro sabemos que está en la zona del Líbano donde está Jezbolá que también ha entrado con fuerza en este conflicto y dice acerca de ellos así ha dicho Jehová por tres pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios luego hay más en la Biblia si queréis buscarlas acerca de los filisteos otra interesante es la de Sofonías en el capítulo 2 dice porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada saquearán en Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada hay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos este pueblo estaba un poco por debajo de los filisteos por tanto en la misma zona la palabra de Jehová es contra vosotros oh Canaán tierra de filisteos y te haré destruir hasta no dejar morador y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas será que el lugar para el remanente de la casa de Judá allí apacentarán en las casas de Ascalón dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio y finalmente otra que todavía no se ha producido pero que es sobre Arabia también otro país que está en esa zona y nos dice lo siguiente profecía sobre Arabia esto está en Isaías 21 del 13 al 17 en el bosque pasaréis la noche en Arabia oh Caminantes de Dedán Dedán era un pueblo que estaba al norte de Arabia salid a encontrar al sediento llevarle agua moradores de la tierra de Tema otra tierra árabe socorred con pan al que huye porque ante la espada huye ante la espada desnuda ante el arco intensado ante el peso de la batalla porque así ha dicho Jehová de aquí a un año semejante a años de jornalero toda la gloria de Cedar será deshecha y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de Cedar serán reducidos porque Jehová Dios de Israel así lo ha dicho en fin son realmente profecías que bueno cada uno pues debe de estudiarlas pero que no resuenan muy mucho en esto que está pasando ¿no? Sobre Gaza en concreto hay aún más profecías como dice Luis y ya sabéis a veces en la Biblia hay profecías que no son sólo de un cumplimiento sino que llegan a tener dos y quizás hasta tres cumplimientos sobre la misma zona os quería comentar también antes os he hablado del libro de Urias Smith de Daniel Apocalipsis en el apartado de Daniel ese libro que yo tenía editado bueno no sé sobre 1970 aproximadamente resulta que con el paso de los años uno se entera que esos versículos que son los que aquí hemos mostrado rápidamente esa edición fue retocada por la iglesia adventista porque había discrepancia sobre lo que decía Urias Smith fue eliminado todo su comentario y ellos añadieron esto pues nosotros vamos a hacer algo gracias a Dios adquirimos los libros originales de Urias Smith en inglés están bueno ya os podéis imaginar con los años que tienen cómo están pero cuál fue mi sorpresa cuando precisamente fui a buscar esos versículos y había varias páginas dedicadas a ellos que fueron totalmente borradas pero están en el original y ya os digo que es una auténtica maravilla nosotros con la ayuda de Dios vamos a reeditar ese libro traducido al español y con esas páginas incluidas para que veáis qué maravilla y cómo conocían la profecía pero ya se encargaron en la iglesia ciertos infiltrados de que todo eso fuera eliminado esto ya lo hemos comentado lo comentamos recién aquí también entre nosotros y lo hemos comentado en más de un coloquio o en alguno este tema tiene que ver con lo que él está diciendo con lo que Víctor está diciendo de Urias Smith y no solo Urias Smith todos los pioneros de primera y de segunda y quizás hasta de tercera luego la cosa se fue apagando ya lo sabemos y se empezaron a desviar y luego ya entraron los jesuitas y bueno acabaron con todo pero el caballo donde iba montada la iglesia adventista era la geopolítica ellos se dedicaban a eso a ver el asunto entre las naciones a nivel político a nivel económico porque es totalmente relacionado con toda la trascendencia religiosa pero ellos se dedicaban a eso la geopolítica era la línea fundamental era el tronco por donde iba la profecía y eso es lo que ha recuperado el ministerio del cuarto ángel desde hace tanto tiempo especialmente con bueno lo más representativo de todo esto que es Daniel 11 versículos finales eso es lo que está siendo totalmente desechado en la iglesia inclusive te dicen que eso no sirve para nada que es perder el tiempo y que un cristiano no debe fijarse en esas cosas terrenales y el mundo que debe mirar que fijar sus ojos en Cristo y hablamos y como diciendo bueno pronto pondrán un gran crucifijo en las iglesias para que la gente como los católicos miren y se queden hipnotizados con una imagen pero realmente lamentable pero es glorioso lo que este digamos lo que Dios está haciendo nos está mostrando y bueno es realmente también como uno puede siguiendo la actualidad estando siempre actualizado ver todo lo que está pasando y esta es la plataforma donde estamos todas las cuestiones todo lo que es la geopolítica y esto es indispensable y esto es el espíritu de los pioneros bien solo recordaros una cosa antes de daros paso cuando nuestra iglesia cristiana recibe el nombre que gracias a Dios le pusimos como ministerio originalmente es el ministerio cuarto ángel y algunos quizás diréis aún y eso por qué en el libro de apocalipsis hay un mensaje triple de tres ángeles y la iglesia apentista ha hablado muchísimo sobre ellos pero también habló del cuarto Ellen White especialmente la profetisa de la iglesia habló sobre el cuarto pero el mensaje del cuarto ángel ha quedado totalmente desechado y es el mensaje que llega aparece con toda su fuerza en el tiempo final tras un largo proceso y da este mensaje que se está dando y este mensaje incluye la denuncia a lo que hace el Vaticano ha hecho hace y hará al protestantismo apóstata que se ha liado con él pero también al espiritismo como antes hemos mostrado en una noticia pero no solo a ese espiritismo sino al espiritismo puesto en las sociedades secretas ese es el mensaje de Apocalipsis 18 la denuncia a todo esto como esa triple unión trabaja directamente para esos objetivos y eso lo hemos demostrado a lo largo de ¿cuántos cientos de conferencias? ya no sé ni cuántas son ¿de dónde surge esto? Apocalipsis 18 la caída de Babilonia dice después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades y en este texto señores cuando se habla de Babilonia que evidentemente sabemos que es la iglesia católica por profecía está incluyendo que se ha hecho guardia de demonios de todo espíritu inmundo albergue de toda ave inmunda y aborrecible pues esto es lo que hemos mostrado que es también tiene que ver con las sociedades secretas tiene que ver con la masonería y otras funciones todo esto debemos conocerlo y este mensaje es el que está dando el ministerio del cuarto ángel estábamos en profecía no somos conscientes pero estábamos en la profecía hace dos mil años no me digáis que no es para quedarse perplejo y dar gracias a Dios por ello bien dicho esto por cierto recordar que en México el primer tema que vamos a tener en fin de mes cuando estemos allí si Dios quiere es el primer tema el auténtico origen de las sociedades secretas ya sabéis que la masonería habla mucho de las sociedades secretas que si surgen en 1700 y pico luego que no que es más antes hasta llegar a un tal Iram que era el que ayudó a construir el templo de Jerusalén pues esto no es del todo verdad aún hay más y eso es lo que vamos a demostrar demostrar no mostrar demostrar y creo que muchos os vais a quedar impresionados porque gracias a Dios estábamos avisados que las sociedades secretas van mucho más atrás en el tiempo y veremos lo esencial de conocer y aceptar tal cual la literalidad del libro de Génesis desde su mismo inicio porque si no lo aceptamos tal cual no nos enteramos de nada pero bien habrá más temas Luis va a presentar ¿cómo se llama? Tecnologías humanamente imposibles para conectar un poco con el mundo antediluviano y que la gente también que pueda asistir que no serán necesariamente entendedores de la Biblia puedan también comprender cómo a lo largo de la historia pues hay registros que se pueden tocar y ver que demuestran pues que el relato de la Biblia es correcto entonces a partir de aquí también puedan hacer ese esfuerzo mental de entender los demás temas el tema que presentará Víctor y todo lo relacionado con la Biblia también la venida de Cristo en el 2031 y el tercer tema y último será 2031 el año del retorno de Jesús con esos temas esperamos que la gente de México y los que lo sigan en directo más los que lo vean en diferido sigan nutriéndose de lo que necesitamos conocer especialmente para estos tiempos finales y de paso antes de abrir preguntas algo importantísimo hoy he recibido la llamada de nuestro hermano Víctor ya sabéis él es mexicano que está en Texas en Estados Unidos la emisión de televisión en la zona del sur de México y ha empezado su emisión hoy dos horas ya de programación a partir de ahora de domingo a viernes cada día y os pedimos oración a todos por el señor Rogelio que así se llama el dueño de esas emisoras porque tiene más nos lo ha hecho gratuitamente esto es un milagro es un milagro absoluto y oremos porque tiene más emisoras para que llegue el mensaje a todo México y también tener presente que va a recibir presiones como ya en los otros lugares donde hemos estado emitiendo que ya les pedían que cerraran sí o sí porque eso no se podía tolerar que se dijera en emisiones bueno gracias a Dios se sigue emitiendo en varios lugares y con la idea de Dios será mucho más seguro bueno pues ahora ya llega vuestro turno si alguien tiene un comentario o alguna pregunta sí bueno quería saber también Turquía en la profecía final también en menos de un año se va a levantar el tercer templo si las vaquillas y si Dios lo permite entonces Turquía como tú has enseñado hoy en las noticias ya está metiendo tendrá que porque sale de ahí Turquía en la profecía final ¿no? algo tendrá que pasar también ahí o mover Turquía ¿no? esa es la pregunta ¿no? que Turquía tiene mucho que ver en la profecía final también y si en menos de un año se va a levantar el tercer templo bueno no podemos afirmar que se levante en un año ¿eh? sabemos que tiene que haber el sacrificio de la vaca primero y después habrá un proceso de purificación del terreno y del pueblo para que se pueda levantar el templo que no sabemos el tiempo que va a tardar pero que todo está muy cerca es evidente sí y el papel de Turquía en la profecía final si no habéis visto ese vídeo vedlo por favor porque veréis lo que decía Urias Smith y primeros adventistas él estuvo hablando del tercer templo de Jerusalén recordadlo y ahora dicen que los adventistas eso nunca lo habían dicho pues eso está escrito lo tenemos lo hemos mostrado en conferencias o sea que no estamos inventando nada estamos recuperando verdades de antaño que han sido pisoteadas y que gracias a Dios se está demostrando que son verdad bueno yo más que una pregunta quería hacer un comentario estaba meditando en todo lo que acababa de presentar Antonio nuestro querido hermano Antonio bueno nuestro pastor ahora yo me acuerdo claramente que cuando empecé a recibir los estudios bíblicos que me dio Javi como dijeron los hermanos yo era también atea y las profecías me llamaban la atención fue lo primero pero fui averiguando si otras personas hablaban de lo mismo y básicamente las personas que él ha presentado ahí salían en mi buscador de internet y ahora yo retrocedo en el tiempo y digo si en algún momento estas personas llegaban a convencerme de lo que decían y ahora actualmente el tiempo que estamos pisando cualquier error de cada uno de nosotros que coquetee con alguna de estas personas adventistas entre comillas lo crucial que va a ser para la decisión final que tengamos porque ya estamos viviendo prácticamente una decisión final cada uno de nosotros hemos llegado al ministerio queriendo escuchar quizás a otras personas o intentando comparar a ver si están diciendo lo mismo que es lo que yo hacía pero lo único que estaba yo creo que Dios en esto tuvo mucho que ver me estaba librando de tomar la peor decisión porque en desesperación mía porque te entra un hambre espiritual ¿no? dices a ver qué más va a pasar quién más lo está diciendo pero realmente ahora esa decisión para nosotros de seguir coqueteando con una de estas personas o otros ministerios que siguen insistiendo que tienen la interpretación de Daniel 12 o de los versículos finales de Daniel 11 va a ser nuestra perdición total porque están completamente interpretando lo mal entonces a mí me pasó y me acuerdo claramente gracias a Dios y lo digo siempre esas conferencias que tanto las han repetido esas primeras que son tan claras y que ahora que podemos así como ponían un mapa encima del otro ahora podemos comparar esa conferencia con las noticias de actualidad es increíble lo que Dios ha hecho con este ministerio y gloria a Dios por eso ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo? tenemos una audiencia tímida bueno yo tengo un comentario y un testimonio lo que sobre mi hermana Fanny estaba hablando de por qué los cristianos hoy día estábamos hablando de los hermanos adventistas bueno yo conozco por qué las personas conociendo a Cristo y después conociendo mucho la palabra de Dios dice no quieren que Cristo venga bueno el comentario que tengo en mi persona yo lo vi yo fui un un chico de padres una familia destructurada somos ocho hijos entonces sufrimos mucho y qué pasó que llegó un momento que el Señor me levantó yo de 16 años conocí al Señor conocí su palabra pero ahí me me pude dar cuenta por qué nosotros cambiamos las personas cuando somos religiosos muchas veces somos pobres muchas veces no tenemos lo que otros tienen entonces cuando uno tiene uno ya no le interesa que como que somos tan egoístas el egoísmo nos puede y entonces como que si Cristo viene bueno va a venir pero yo voy a aprovechar el tiempo porque tengo dinero tengo como como gastarlo tengo como hacerlo entonces yo tuve eso siendo tan miserable y Dios me levantó tuve gracias a Dios dinero y ahí yo me encontré en esa textura que ah si venía Cristo en ese tiempo porque uno en la palabra de Dios siempre te está diciendo que Cristo viene siempre lo más importante ahora sabemos si gracias al Señor por ahora termino este comentario sobre eso de que por qué nosotros mucha gente religiosa especialmente los hermanos dentistas conociendo un poco como que Cristo les da lo mismo ah bueno el tercer tema y qué y qué me importa entonces porque la gente nosotros cuando tenemos dinero muchas veces cambiamos porque somos egoístas pecadores por naturaleza por eso que Cristo solo nos levanta y el testimonio yo la primera lo que mi hermano Javi decía de la geopolítica que importante hermanos este ministerio que el Señor ha utilizado a nuestro hermano Víctor yo cuando lo conocí escuché te sirvo y vi es un geopolítico y a mí me encantaba la historia a mí me ha encantado desde siempre y la la geopolítica dije no es religiosa yo no le veí nunca le vi que era un religioso sino un geopolítico y he visto hermano como la palabra de Dios no falla porque yo lo primero cuando conocí al Señor yo le dije Señor si tú existes ayúdame y me ayudó pero si una cosa te digo que si tu palabra en lo más mínimo se equivoca yo ya no cuentes conmigo no cuentes conmigo en lo más mínimo de 16 años estoy tengo 61 y aquí estoy para la gloria a Dios Amén bueno tenía un comentario respecto a lo que de la de la conferencia obviamente como cristianos no deseamos que haya ningún conflicto a nivel bélico pero sabemos que por profecía va a ocurrir entonces no debemos de pedirlo como hemos visto que hay incluso algunos que se hacen ver como cristianos están pidiendo un genocidio para que se construya un templo con el fin de que venga Cristo pero aquellas personas que están viendo que puedan llegar a ver esto y que puedan estar haciendo esas oraciones de paz y de necesidad de conflicto de diálogo que puedan pensar un poco si si quieren de que están realmente orando en contra de la profecía y están directamente orando en contra para que no venga Cristo directamente entonces que es para reflexión yo creo realmente si estas cosas a donde van esas oraciones a que trono van y luego como a mi personalmente me gusta que vayáis soltando miguitas os hago una pregunta hace poco hablasteis de que Apocalipsis 18 tenía como dos fases y me pregunta era si como el punto de inflexión eso era respecto a a la falsa persecución católica que está por venir con lo que está por suceder en el Vaticano si va por ahí la cosa o si queréis hablar de ello creo recordar que fui yo el que comentó algo así y es porque lo hemos leído hoy además si leemos Apocalipsis 18 1 en adelante va diciendo va describiendo Apocalipsis 18 las aves inmunes y aborrecibles y luego dice que hay otra voz el cuarto ángel tiene dos voces hay una voz que denuncia como está todo y otra voz que dice salir de ella pueblo mío que ya es el último momento ya no queda nada hemos hablado del tercer elías hemos hablado del del liceo también entonces tenemos que ver ese cuarto ángel como hay una profecía antes ha dicho Víctor que teníamos que reconocernos en la profecía el pueblo el pueblo adventista se reconoció en la profecía pero ahora parece que no quiere reconocerse y eso es lo que le ha pasado al pueblo adventista que ha dejado de reconocerse en la Biblia en la profecía ¿recordáis a alguien que destruyó Babilonia y se reconoció en la profecía por nombre Ciro liberó al pueblo ¿no? ¿qué dice en Apocalipsis? dice que creo que es en Apocalipsis a lo mejor ahora meto la pata que dice que a Babilonia tenemos que devolverle el doble de lo que nos ha dado ¿no? del mal que nos ha dado devolverle el doble ¿no? del airo ¿no? de la ira ese mismo capítulo entonces claro dices vaya que tenemos a salir en guerra a ir a por ellos ¿no? no ¿qué pasa? que el mensaje ya les da el doble es un doble espiritual es es que hay que decir hay que denunciarlos y hasta el fondo hasta el final ¿no? entonces hay un hay una guerra espiritual y hay un Ciro que tiene que vencer a Babilonia y somos todos nosotros es el cuarto ángel con esas dos voces y tenemos que reconocernos en la Biblia Jesús mismo tuvo que reconocerse tuvo que estudiar y verse en la Biblia también entonces vemos como este tercer Elías cuarto ángel todo esto es el mismo proceso si nosotros no nos reconocemos en la Biblia no existimos como pueblo solo hay una iglesia y es el pueblo de Dios y es el cuerpo de Cristo tiene que estar ahí entonces por eso lo lo comenté ¿sí? bueno mi pregunta va relacionada con Estados Unidos se ha hablado mucho en el ministerio acerca de qué puede ocurrir en Estados Unidos sobre todo el próximo año sabemos que vienen las presidenciales 2024 y sabemos que hay mucho conflicto sobre todo a nivel moral entre bueno entre republicanos ¿no? o o del otro bando entonces mi pregunta es si realmente esa guerra civil que se ha comentado muchas veces en noticias de actualidad preparando el gobierno mundial puede llegar a a venir precisamente por esa indecisión del pueblo americano entre elegir a un a un candidato o a otro y también relacionado con este tema este conflicto que está habiendo Israel-Palestino también viene muy bien de alguna forma creo yo para la elección de un candidato republicano no sabemos si será Donald Trump o será otro yo creo que favorecería bastante pues sabemos que Donald Trump ha estado haciendo también mucha propaganda muchos eventos que también apoya todo esto del pueblo israelí ¿no? básicamente esa era la pregunta bueno con respecto a la guerra civil que sabemos que va a pasar que es un hecho ahora recordemos también que el lenguaje dice que por la apostasía nacional que tiene que ver con la ley dominical vendrá la ruina nacional entonces difícilmente ocurra antes de la ley dominical y no quiero decir que ocurra justamente después quizás sea el tiempo de las plagas tampoco lo digo pero difícilmente eso ocurra antes de de la ley dominical obviamente que son cosas que se van cultivando en el mundo entero es como los dos bloques que tenemos OTAN y digamos llamamosle BRICS ¿vale? en un momento algo va a ser que van a estar del mismo lado todos pero va a durar poco y luego se van a tirar con todo lo que hayan tenido ganas de tirarse ya antes esto va a pasar lo mismo en Estados Unidos por un momento va a haber una paz y seguridad pero luego todo se va a regirar el hecho de republicanos demócratas bueno eso ya lo veremos obviamente que si pensamos que la ley dominical la sacará el mundo protestante la sacará lo que hoy se le puede llamar la derecha cristiana en general la derecha cristiana cada vez más es más republicana antes antiguamente el partido demócrata era muy conservador pero ya los ha perdido porque ha tomado la línea progresista pero veremos qué pasa lo de Kennedy que ahora se va independiente posiblemente le quite votos a Trump es bueno para el partido demócrata habrá sido todo planificado bueno no lo sabemos pero si es verdad que se van generando dos bandos en todos los sentidos que por un tiempo tendrán que a fuerza estarán juntos pero luego sí la enemistad y la pelea vendrá pero ya digo antes de la ley médical difícilmente se vea esa guerra civil en Estados Unidos bueno hay profecías que sabemos que se van a cumplir pero es difícil precisar podemos llegar a especular pero precisar es complicado y es cierto hay unos ciertos parámetros que pueden indicarnos que puede ser como dice Javi pero no lo sabemos del todo o sea por eso hay que estar pendiente de los hechos que los hechos van a suceder seguro pero hay que estar pendiente ¿Algún otro más? ¿Sí? Porque ya estamos sobrepasando el tiempo y Sí yo quería hacer un comentario acerca de lo que se ha tratado de cómo se ve tan claro toda la situación a nivel mundial aquí todos lo entendemos entonces uno piensa ¿por qué? si a nivel de la razón se entiende todo perfectamente no hay una aceptación mayoritaria sino que la gran mayoría como nos ha presentado el hermano va detrás del error y hablábamos con Javier y él me lo ha explicado para que lo pueda entender porque es que a uno le cuesta entender como si se ve tan clara la situación se puede entender la profecía con tanta claridad porque no hay muchísimas más personas que sigan el ministerio y nos dice que que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos es decir que no es solo entender sino amar la verdad y sabemos que la verdad es Cristo es el Señor no vale solo con razonar y entender sino que eso nos debe mostrar el amor que el Señor nos tiene y a su vez corresponderle y amarle de todo corazón para ser salvos esa es la cuestión de por qué no hay millones y millones de personas que al igual que nosotros podrían entender y no están aquí y no siguen todo lo que se hace falta ese amor y y bueno esperemos que con la lluvia tardía muchos reaccionen y se unan bien hace falta comentar para juntar un poco los conceptos que cuando hablamos de tercer tiempo de Jerusalén y todo lo que está aconteciendo alrededor hemos de recordar también lo que iba implícito la ley dominical bien esto algún día si Dios quiere lo trataremos porque tiene que ver con un capítulo de un libro del Antiguo Testamento en concreto que trae sus problemáticas pero bien en su momento si Dios quiere lo haremos solo recordar una cosa Ellen White escribió algo y tiene que ver con la profecía dice que el pueblo de Dios cuando va a reaccionar cuando recibirá el Espíritu Santo cuando recibirá la lluvia tardía cuando se consagre plenamente a estudiar la profecía pero claro no la profecía malentendida porque malentendida ya veis a lo que lleva ya lo estáis viendo a no saber dónde están sino a eso a estudiarla concienzudamente en oración para que Dios revele lo que hay y cuando eso sucede da más fervor a la persona porque ve el convencimiento que lo que pasa coincide con lo que estaba escrito y eso que hace te une a Dios te une a Dios y te hace dejar de tonterías entre hermanos que este ha dicho esto ese hace no sé qué y así estamos continuamente y te centras en lo que debes centrarte y es en llevar tu vida como la debes llevar ante Dios y eso te hace vivir la fe y hace dar el mensaje con potencia al mundo porque entonces cuando recibes el Espíritu Santo y entonces cuando vas a terminar la obra de Dios y eso es lo que debemos hacer por tanto os insto a ello que estudiar las profecías evidentemente 1 Corintios 13 por encima de todo el amor sí el amor es cierto sin amor de qué te sirve conocer profecías y todo lo que quieras no te sirve de nada pero 14 1 que dice pero sobre todo que profeticéis y eso que tantos no enseñan y es el versículo que sigue que estaba todo unido originalmente sin divisiones es lo que debemos hacer y cuando hagamos eso estaremos dando el mensaje para que la gente reaccione y que no quiere reaccionar qué vamos a hacer pero el mensaje es el que es y es el que va a despertar al mundo y el que hará que el mundo se posicione en pro o en contra de la verdad en pro del pueblo de Dios o en contra del pueblo de Dios que eso ya sabemos que es lo que nos espera por tanto si no queréis añadir nada más Víctor hay una pregunta en el chat que nos están preguntando si Francisco será el último Papa tengo mis más severas duras en que el Papa Francisco sea el último es más se está remorando ya que todo el sínodo está preparándose para un conclave y evidentemente el Papa tal como está difícilmente va a llegar a esto recordad que si el Papa tiene que ir a Jerusalén tiene que instalarse allí y aún hay judíos y los habrá difícilmente aceptarían a alguien que no sea de origen judío de un modo descarado porque todos lo son pero de un modo descarado que sea convertido a la fe a la fe católica y de esos hay alguno entre los cardenales recordadlo tengámoslo presente porque es algo que hemos de seguir pero difícilmente este Papa Francisco llegará hasta el final bien pues terminamos aquí gracias por estar aguantando todo este rato y ahora ya sabéis que nos espera una cena pero antes una oración y antes de la oración recordar que mañana es el día de fiesta el día de fiesta por excelencia por la mañana habrá escuela sabática la Arafani y por la tarde que tendremos bautismos por cierto ¿cuántos se van a bautizar? ¿alguien quiere levantar la mano para saberlo? uy madre están saliendo como setas pues unos cuantos ¿no? bueno recordad que los que queráis ser bautizados habéis tenido que hacer los estudios bíblicos aceptarlo todo libremente y luego hemos de tener después ya de comer del almuerzo una reunión con los que os queréis bautizar para ver si hay algún problema o hay algún concepto que no os quede claro y hasta ahí decidir si hay bautismo o no y después tendremos una breve predicación los que queráis dar el testimonio de los que os vais a bautizar podréis hacerlo brevemente espero que nadie coja el micrófono y no lo suelte sino que sea breve porque habrá bastantes personas y antes de que anochezca hemos de haber hecho los bautismos por tanto tengamos eso presente pero mañana es nuestra gran fiesta y nuestro gran día santo seguro amén vamos a terminar con una oración oremos señor amado padre que estás en el santo cielo te damos muchas gracias señor por la profecía que tú nos has dado de antemano tú nos dijiste que nos lo decías con antelación para que cuando suceda crea creamos y así está sucediendo señor te pedimos que esto pueda reafirmar nuestra fe pero el que nos ha dado también nos pueda dar esas alas para dar tu mensaje a todo este mundo que está pereciendo señor y les podamos dar esta bendita noticia señor que aun y todos los conflictos toda la dureza de esta nuestra vida quedan tan solo ocho años señor para que tú regreses pedimos señor que se derrame especialmente tu santo espíritu aquí en toda esta reunión que podamos disfrutar que podamos disfrutar de este día de preparación y sobre todo del sábado que nos espera para mañana te lo pedimos todo en el precioso y único nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados amén 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 amén